Y al final de la misión, hoy a las 7 de la noche, comienza la versión número 54 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Y en el marco de este certamen, Canal Capital transmite en directo este próximo sábado, los Premios India Catalina 2014. Este es... Noticias Capital. Noticias Capital. En la plaza de la aduana de Cartagena de Indias, se inaugura la versión número 54 del Festival Internacional de Cine, con la proyección de la película Ciudad de Lirio, una producción colombo-española filmada en la ciudad de Cali. Hablamos con Diana Bustamante, gerente general del festival, quien nos dio más detalles. La directora es una española que se llama Chus Gutiérrez, pero es una película que muestra también esas alianzas y esas cosas que van más allá del cine. Es una coproducción colombo-española. Los actores, la mayoría son colombianos. Se grabó en Cali y es acerca, es una historia de amor, con mucho baile, mucha salsa en el marco del show de Ciudad de Lirio, que es un gran show que sucede en Cali. Y tiene, digamos, como esa otra cara de Colombia que nos parecía interesante también explorar. Hay bastante expectativa por los invitados de lujo a este certamen cinematográfico. Jóvenes cartageneros son los encargados de recibirlos aquí en la ciudad amurallada. Pues es muy importante porque le da mucha imagen a la ciudad y pues, o sea, en muchas cosas. O sea, Cartagena, el Festival de Cine de Cartagena es uno de los más importantes aquí de Colombia, aún incluso de Latinoamérica podría decir. Y pues, es un privilegio que Colombia y que Cartagena como tal sea el lugar de este encuentro. Hay que destacar la participación que por primera vez tendrán todos los canales regionales de Colombia. Pues bien, Canal Capital transmite en directo este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde la versión número 30 de los Premios India Catalina 2014. Desde el casco antiguo de Cartagena de Indias, Johan Benavides, Noticias Capital. ¡Gracias!